Protéjase responsablemente. Comodidad y protección al mejor precio, sin afectar el ambiente. Presentamos el cubrebocas modelo ATSH, fabricado con tres capas de 100% algodón jersey. Es ligero, cómodo, fresco y antialérgico. Según el Comité Consultivo Internacional del Algodón, esta fibra se caracteriza por permitir de forma eficiente la obstrucción de patógenos mientras que provee confort, así como una respiración y oxigenación natural. Asimismo, la revista americana de medicina, JAMA, considera que la fibra de algodón es excelente para prevenir contagiarse y contagiar a otros, siempre guardando el distanciamiento físico. El cubrebocas modelo ATSH es un implemento de protección personal, no médico. Su precio es de los más accesibles en el mercado, pero además su vida útil es muy amplia porque puede ser lavado a mano y secado al aire para reutilizarse. Se puede lavar hasta 30 veces. Al ser el algodón biodegradable, su descarte al final de la vida útil no afecta el ambiente, como lo hacen otras mascarillas. Al ser este un producto de fabricación 100% nacional, con la compra del mismo, usted ayuda a impulsar la reactivación económica de Costa Rica. Contáctenos para poder servirle.